Monterrey, Nuevo León, el regiomontano César Rodríguez logró la medalla de oro en Taekwondo, al vencer 23-20 al dominicano Edward Espinosa, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018. También puedes leer, mexicano Vázquez sorprende a campeón mundial, y le arrebata un oro en 62 kilos. Rodríguez logró así su segunda medalla de oro en JCC, pues hace cuatro años en Veracruz también se impuso en la misma prueba de combate en 54 kilos. César Rodríguez en el combate por la presea dorada. Foto Agencia Reforma también puedes leer, Daniela Rodríguez le da el primer oro a México en Juegos Centroamericanos. César, pupilo de Israel San Miguel, era uno de los atletas pronosticados para medalla en esta justa de Barranquilla 2018. 2018, así, el arte marcialista de Monterrey, es el primero de los 78 atletas de Nuevo León repartidos en los combinados mexicanos que gana oro. En esta nota, Deporte Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018. César Rodríguez. Deporte Juegos Centroamericanos Deporte Juegos Centroamericanos Gracias.